Con la implementación de las 85 cámaras de videovigilancia, paralelamente 10 nuevos evaluadores recibieron una capacitación teórico práctica para ponerse al servicio de la ciudadanía. Como clases teóricas tuvieron 8 horas consecutivas, 8 horas completas en las diferentes áreas como son en comunicaciones, en el tema jurídico, en el tema de estadística y por supuesto en el tema de operaciones. Fueron 8 horas como manifiesto de clases teóricas y 32 horas completas de capacitación, lo que significa un total de 40 horas. Los flamantes evaluadores calificaron como exigente el proceso de capacitación y están conscientes de que de su trabajo depende la respuesta de atención en casos de emergencia. Fue bastante largo el proceso y bastante duro, acoplarnos a los horarios, todos los dudas que teníamos nos los resolvían y pudimos concretar de manera muy buena el trabajo de capacitación. Créame como ciudadano de Ibarra, tengo una familia que proteger, tengo a mi hija, eso es lo que más le motiva a uno para seguir adelante y en estos tiempos de pandemia tenemos que dar gracias a Dios que tenemos un trabajo. Y lo que es más es proteger a la ciudadanía. Como ciudadano creo que me siento orgulloso de estar aquí. Las actividades prácticas permitieron adaptarse a su nuevo campo laboral. Hicimos videovigilancia en horarios de ocho horas, los cuales nos permitieron a nosotros ya adaptarnos y familiarizarnos con el sistema, lo cual nos permitió ver ya los puntos críticos de la ciudad y para nosotros también dar un buen manejo a estas cámaras. Por otro lado, se informó que en el proceso de adquisición de las 85 cámaras, se realizó un trabajo técnico con especialistas en el área de la Municipalidad de Ibarra y el ECU 911. Se les dio las características al área de tecnología del municipio para que de ahí ya se haga la contratación y por supuesto ya para la implementación, para la instalación y el enlace, por supuesto ya trabajaron tanto nuestros técnicos del ECU con los técnicos de la alcaldía. Con la ubicación de las nuevas cámaras de videovigilancia en Ibarra, se incrementa a 240 y ya están a la disponibilidad de los evaluadores en procura de optimizar estos recursos para la ciudadanía. Es para evitar robos, asaltos, para prevenir, digamos en otras palabras, accidentes de tránsito y diferentes situaciones que se presentan en la vida cotidiana. Con imágenes de Edín Mafla, Informugo Borilla en TVN Canal.